Hoy en directo y sin filtro, suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizaripabón, solicita la inhibición del juez Rubén Santiago en el proceso legal que se lleva en su contra. Y se avecina otro aumento. El negociado de energía autoriza enmiendas al contrato con AES que autoriza un aumento en la tarifa de la luz. Por otro lado, coordinador general del movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal, denuncia que quieren sacar el movimiento de la papeleta de las elecciones generales. Mientras, Partido Popular Democrático radica demanda para descalificar a los 11 candidatos del movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad. Llegó el momento de discutirlo directo y sin filtro. Muy buenas tardes, Puerto Rico, y bienvenidos a Directo y sin filtro. Soy Limari Suárez, y como siempre queremos recordarles a todos ustedes que también nos pueden sintonizar en vivo a través de nuestra página de Facebook y seguirnos en Instagram. Allí nos consigues como directo y sin filtro PR. Y como siempre, me acompaña el comentarista Jonathan Lebrón, Armando Valdés, y la mujer noticia Carmen Jovet. Buenas tardes, excelente martes, compañeros. Excelente martes. Hoy es jueves. Hoy es jueves. Hoy es jueves. Y yo martes. Y tú huernes. Y como yo volví para martes. Y tú huernes. Yo quiero regresar enero. Es que me gustó enero. Generalmente mi cumpleaños y el tuyo también y el del tuyo. Sí, sí, sí. Pero quiero hacer un disclaimer antes de continuar con el programa. Yo no soy responsable, soy completamente inocente del vellón que pretende pegarle este caballero a este otro caballero. sobre quién tiene la razón y quién es culpable de qué en la bomba que estalló en el día de hoy. Que está bien interesante. Lo vamos a hacer. Bueno, yo tuve unas declaraciones de Inmundo Ríos que pican y se extienden. Sí, 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 sí. Está rojo fuego popular. Claro. Recuerde que usted puede participar con nosotros en esta conversación utilizando el hashtag sin filtro ABCPR en Twitter. La pregunta de hoy es, ¿le parece correcto el nuevo aumento en la factura de la luz que se avecina? Yo le puedo decir que no, pero nada. Imagínate qué pregunta. Pero está bien, Sí o no, usted puede escanear el QR que viene en pantalla para responder la pregunta. También puede entrar a ABCPR diagonal vota. Los resultados los daremos al final del show. Así es. Y miren, el candidato al Senado, Eliezer Molina, independiente, fue uno de los 17 aspirantes que cumplió con la totalidad de los endosos requeridos por ley. Sin embargo, según los datos de la Comisión Estatal de la Elecciones, Molina no cumplió con la entrega de algunos documentos necesarios para la certificación como candidato. Se lo otorgó hasta hoy jueves a las 12 del mediodía para completar la entrega, pero cumplió. Para discutir este y otros asuntos electorales que están bien candentes, vamos a recibir de inmediato a la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones, la honorable Jessica Padilla. Muy buenas tardes, Huesa. Gracias por estar con nosotros y conectarse, verdad, que sé que tiene mucha, una agenda bien cargada. Buenas tardes. Quiero primero saber qué pasó con el caso de Eliezer Molina, que él estaba denunciando que de alguna manera estaban tratando de evitar que él fuese un candidato independiente al Senado. ¿Entregó los documentos? ¿Lo certificó la Comisión Estatal de Elecciones? ¿Sí o no? En efecto, el planteamiento que había con relación a la certificación de la entrega de los documentos, es importante establecer, verdad, que al día 2 de enero, que era la fecha límite, para radicar la intención de candidatura con el expediente completo. El expediente completo requiere una serie de documentos, entre ellos está la prueba de dopaje, la certificación de radicación de planilla, certificación de deuda del crimen, precisamente la intención de candidatura, antecedentes penales, son una serie de requisitos, aproximadamente son unos requisitos que de cada candidato independiente. Y si a la fecha del 2 de enero estos documentos no eran presentados, porque la agencia que debió haber emitido los documentos no los había emitido, había que presentar evidencia de haber sido tramitado. Ok. Lo que adolece el expediente del señor Molina es la evidencia que acredita que previo al 2 de enero, que era el cierre de las candidaturas, estos documentos habían sido solicitados a las distintas agencias. Y ahora mismo eso es lo que está vigente. No hay evidencia de que al 2 de enero, Eliezer Molina haya presentado o tramitado ese tipo de documentación requerido por este proceso reglamentario y por ley. del expediente de la comisión no se desprende que esa evidencia o esa certificación de la solicitud de la que hiciera. En el caso particular, el señor Molina había erradicado solamente 5 años de planilla, restaban otros 5 años, quedaba pendiente de que presentase una evidencia de que esos 5 años que faltaban estaban en trámite de ser solicitados los documentos. De igual manera, también con el CRIM presentó deuda únicamente de la propiedad mueble, no presentó certificación de deuda de la propiedad inmueble, así que quedaba pendiente que presentara una certificación de deuda de todos los conceptos. Y todo esto de haber sido solicitado o evidenciado previo al documento. Fue esa padilla, él había dicho, él había dicho, perdón la interrupción sobre los documentos, que él había presentado una prueba de dopaje que era lo que le faltaba, y que de lo otro había evidencia que le había solicitado. ¿Dónde queda? El que haya evidencia de que lo solicitó no es necesariamente que los presentara en la fecha de cumplimiento. Claro, eso es lo que es importante. Se supone que todos los candidatos, y el señor Molina no era el único que estaba en esta condición, de la presentación de los documentos. Habían otros candidatos independientes que adolecían de presentar la documentación o en sustitución la evidencia de la documentación en trámite. Igual otros candidatos de otros partidos políticos estaban en la misma situación. Presidenta, pero... Con relación a la... Claro, pero Presidenta, usted le habían otorgado hasta el mediodía del día de hoy. En ese sentido, él cumplió, presentó esa evidencia, aparecieron esos documentos. Porque si es así, hay una duda sobre ese asunto, particularmente con los endosos. ¿Cumplió con el término que le habían dispuesto? Bueno, con los endosos sí cumplió. O sea, nosotros no... Categóricamente tenemos que decir que el señor Molina cumplió con el 50%, con más del 50%, ¿verdad? Incluso cumplió con la totalidad de los endosos requeridos para su candidatura independiente. Por eso es uno de los dos requisitos que se requiere para prevalecer en una contienda eleccionaria. Con los endosos cumplió. Faltaba cumplir con la erradicación completa de su expediente. Ante la evaluación del expediente, faltan los documentos al 2 de enero. La sustitución de esos documentos al 2 de enero era una certificación que estaban en trámite. Esa certificación no estaba. Por lo que el señor Molina tenía que presentar evidencia que estaban en trámite y subsanar, ¿verdad? Esta adolescencia de documentos y traer los documentos. Si tengo conocimiento, lo que pasa es que yo dependo, ¿verdad? De una certificación de secretaría para que secretaría certifique cuáles fueron los documentos que trajo para subsanar su expediente. Y si trajo la evidencia de que estos documentos fueron tramitados antes del 2 de enero. Porque si estos documentos fueron tramitados después del 2 de enero, no cumple con los requisitos. Presidenta, para estar en la misma página, lo que nos está planteando es, le consta que se recibieron algunos documentos hoy. O todos. No sabemos cuáles fueron todavía, porque usted está a la espera de que secretaría le certifique cuáles fueron los que se entregaron. ¿Eso es correcto? Sí. Eso es correcto. Y la otra pregunta. Hemos hablado de que se le otorgó un plazo. Entiendo que no es que se le haya otorgado a él un plazo. Es que hoy, dos, uno de febrero, dos de febrero, uno de febrero, le tocaba a todos los... Uno de febrero. Uno de febrero. Hoy, al mediodía, le tocaba a todos los candidatos que hubiesen presentado esa certificación de que estaba en trámite algún documento que le requiere la ley. Hoy, al mediodía, tenían que haber presentado los documentos. ¿Correcto? Sí, pero tengo que decir que las dos premisas que plantea son ciertas ambas. La primera, para estar todos claros, todos los candidatos que debían documentos, es decir, que al 2 de enero estaba su expediente susceptible de subsanación. Eso lo que quiere decir es que el expediente está incompleto, porque hay documentos que no he presentado, pero tengo la evidencia que los solicité. Tenían 30 días que se cumplieron hoy al mediodía para subsanar su expediente. Eso es una cosa. Y eso, habría que acreditar quiénes lo hicieron. Lo otro es, sí, se le otorgó un plazo al señor Molina para que evidenciara, no presentar los documentos, porque lo presentaban todos los candidatos que estaban en la misma situación. Pero sí se le otorgó un plazo al señor Molina para presentar evidencia de que esos documentos que tenía que presentar hoy habían sido solicitados o tramitados en o antes del 2 de enero. O sea que, Eliezer Molina, teóricamente esos documentos que le va a certificar la Secretaría pudo haber traído hoy los 10 años de planillas de Hacienda, la certificación de no deuda inmueble, pero si no podía demostrar hoy, además de que tenía esos documentos, que esos documentos los había solicitado antes del 2 de enero, esos documentos no serían suficientes para completar ese expediente y los desertificaría la comisión. No estaría en cumplimiento de la ley toda vez que debía haberse presentado el documento o la evidencia del trámite del documento antes del 2 de enero. Ahora, ¿qué del planteamiento, Presidenta, qué del planteamiento a los efectos de que se le permitió comenzar a recoger endosos y que hubo algún error en la Comisión Estatal de Elecciones al no haberse cerciorado de que el expediente tenía esa certificación de que los documentos estaban en trámite? Sí, esa pregunta es bien importante y qué bueno que no las hace. Aquí, cuando se reciben los documentos, hay tres categorías en ese expediente. La primera categoría en ese expediente es recibido. La segunda categoría es aceptado condicionado y la tercera categoría es aceptado. La primera recibido es la que uno radica el expediente, comisión lo recibe y abre la plataforma para que puedan reconectarse los endosos porque nosotros, toda vez que se recibe un volumen grande de expediente, nosotros no podemos limitarle o guardarle ese derecho que tiene el aspirante o candidato a reconectar sus endosos. Porque si yo presento un expediente el día primero de diciembre que se abrió las radicaciones de candidatura y por el volumen de trabajo no lo puede evaluar hasta el 3 de diciembre, le estoy cuartando dos días de derecho a este candidato para reconectar sueldo. Así que en la categoría de recibido se abre la plataforma para recoger los endosos que fue lo que se hicieron con todos los candidatos. Luego está la categoría de aceptado condicionado que es la categoría que se le da a los aspirantes cuando presentaron su expediente, pero lo acepté, pero está condicionado a que lo subsane. Esa subsanación es condición para hablar más sencillo en Boricua. La candidatura de Eliezer Molina está como quien dice en veremos. ¿Tiene una posibilidad? ¿O dónde está él parado como candidato? Sí, estaríamos, digamos, en veremos hasta tanto y en cuanto Secretaría no valide que en efecto los documentos que se presentaron subsanan los que no están en el expediente el 2 de enero y que esa certificación de documento en tránsito tiene la fecha de valido. Juez Apadilla, ¿cuántos más están en la misma situación de Eliezer Molina que usted nos pueda decir que estamos pendientes de que Secretaría certifique si en efecto cumplieron con todos los requisitos con la fecha de en o antes del 2 de enero? Para candidaturas independientes que son las que trabaja la comisión habría un candidato adicional que era uno de los candidatos para la gobernación pero toda vez que no cumplió con el 50% de los endosos pues ayer se forma académico hoy el cumplimiento de los expedientes o el cumplimiento de los expedientes en completo. De igual manera sí tengo conocimiento que en el Partido Nuevo Progresista hubo unos candidatos que se quedaron pendientes de completar los documentos y del Partido Popular Democrático hubo otros candidatos pero la información la tendrá en los que. Juez Apadilla, hoy ha surgido una nueva controversia en el país que se está discutiendo particularmente con el tema de los endosos para los candidatos que van a ser seleccionados a través del método alterno que son lo que ha escogido el Movimiento Víctor de Ciudadana y sabemos que también hay un puesto en el proyecto de dignidad que también estaría siendo seleccionado de esa manera. La ley define candidato primarista o aspirante primarista aquellos que se escojan como a través de una primaria de ley o a través del método alterno. En ese sentido, ¿es su interpretación que estos candidatos tenían que cumplir con los endosos los que van por método alterno? El código electoral es claro cuando establece quiénes son los aspirantes que deben de ir a una contienda electoral que requiera la recolección de los endosos. En el sentido, bueno, cuando hablamos de dos candidatos o más a una elección o a un puesto que lo que requiere es un solo candidato, sí, la ley establece que hay que recolectar el puesto. En el método alterno habría que ver cuál es el reglamento de cada uno de los partidos toda vez que la ley establece que son los partidos quienes han seleccionado su método alterno establecen los reglamentos para su método alterno. La demanda fue radicada el día de hoy a las tres. Ha sido hoy un día intenso, ¿verdad? Toda vez que hoy era la fecha límite para el completar los documentos y poder certificar a los candidatos finalmente que pudieran completar estos documentos. A grosso modo tuve la oportunidad de ver la demanda, pero entiendo que hay unos asuntos con relación a los métodos alterno que pudieran tener cierto grado de certeza o sí de afirmación de que debieron haberse recolectado. Pero jueza... No quiero cerrar en la emisión de mi opinión. No he visto la demanda completamente. Pero jueza, el reglamento que usted firmó y tenemos copia de ese reglamento, está su firma y está la firma del comisionado del Partido Nuevo Progresista en ese momento. Ese reglamento establece que siempre y cuando no sea un candidato único a un puesto después del 30 de diciembre, tiene entonces esos aspirantes que recogen dos, incluso dentro de un proceso de método alterno. Y de nuevo, como mencionaba el compañero Jonathan, aspirante primarista incluye el aspirante dentro de un proceso de método alterno. Dice aspirante primarista y aspirante el método alterno. Y la ley dice también que la comisión reglamentará todo lo concerniente en cuanto al recogido de endosos. O sea, que el reglamento de la comisión que usted firmó uno pensaría que iría por encima del reglamento que establece un partido. ¿O me equivoco? No, no, bueno, el reglamento, ningún reglamento puede ir por encima de la ley, ¿verdad? Ciertamente, eso está claro. La ley prevalece ante cualquier reglamento. Por supuesto. Los reglamentos lo que hacen es regular el proceso por el cual uno aplica la ley. En la recolecta de los endosos, ciertamente, cuando hay dos candidatos o más a un puesto que requiere la participación de uno solo, pues sí, hay que recolectar endosos. Yo lo que estoy diciendo es que si hay un método alterno de un partido, nosotros como Comisión Estatal de Direcciones no tenemos injerencia en ese método alterno de ese partido. Así que si aquí, por ejemplo, el partido independentista puertorriqueño por años ha celebrado métodos alternos previos a las radicaciones de las candidaturas y las candidaturas únicas. ¿Cuál es ese reglamento o los métodos que ellos utilizan? ¿Me las sabrán? Ellos es un reglamento. Pero para terminar, la pregunta es puntual porque lo que señala es la fecha del 30 de diciembre. Si eso, tenían que hacerlo antes del 30 de diciembre para entonces certificar un candidato único. Claro, porque el 30 de diciembre vence el 50% de los endosos. Gracias. Está interesante. Vamos a ver qué se resuelve en los tribunales y mañana sabremos quiénes quedaron certificados, si Eliezer Molina o no o cuándo es que vamos a saber esa información. Tenemos la información seguida, secretaría puede certificar que en efecto los documentos fueron presentados. Así que veremos si mañana tendremos esa certificación. Muchísimas gracias a la jueza Jessica Padilla, presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones por su tiempo. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa pero usted siga conectado a Ibiza y Puerto Rico y a nuestra transmisión en las redes sociales. Regresamos en breve. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! Y regresamos a directo y sin filtro y de inmediato vamos a darle la bienvenida a nuestro primer panel de hoy compuesto por el candidato a representante por el Partido Popular Democrático licenciado Ramón Torres y el representante del Partido Nuevo Progresista José Ché Pérez. Buenas tardes a ambos qué bueno tenerlos y la noticia de esta tarde la demanda que ha presentado un grupo de miembros del Partido Popular Democrático para tratar de descalificar o buscando descalificar a unos aspirantes en Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad. ¿Qué les parece a ustedes esa demanda? ¿Creen que les va a surgir? ¿Que la ley es clara? Quiero pensar con usted lo primero que hay que aclarar es que esto es un grupo de populares haciendo valer la ley electoral. Ay, por favor. Esto no es que vamos a descalificar a nadie esto va a hacer valer la ley electoral. Si fuesen los populares los que estuvieran en esa situación los primeros que estuvieran demandando al Partido Popular fuera el Movimiento Victoria Ciudadana y el hecho ese de que dicen que le tenemos miedo o no le tenemos miedo lo que pasa es que hay que cumplir con la ley y la ley es igual para todo el mundo y mira, algo muy sencillito lo voy a buscar aquí en el teléfono artículo 710 del Código Electoral inciso 2 ¿Qué dice? Primaria es en aquellos casos donde surjan más de un aspirante calificado la pregunta a contestar es el 2 de enero cuando cerraron las candidaturas el Movimiento Victoria Ciudadana ¿tenía dos candidatos en alguna posición? Sí, pues tiene que ser primaria distinto a lo que hizo No puede ser el método alterno No puede ser el método alterno distinto O sea que a Nairma Rivera la CEN y Edgardo no podrían tendrían que recoger en dos y se les pasó la fecha Y tendría que haberse eso en la primaria Distinto es el método alterno que muy bien el PIB se acogió porque conocen el proceso porque leen y parece que ahí hay gente que sí sabe de lo electoral que hicieron su asamblea el 10 de diciembre parece que fue lo recuerdo porque ese fin de semana cumplió año mi hija y la hicieron y radicaron candidatos únicos no tenían dos candidatos a cada uno de los candidatos así que eso de que si le tenemos miedo le tenemos miedo que cumplan con la ley y nos vemos en la urna Che Pérez Bueno, en primer lugar hay algo que se llama igual prestación de la ley y que es una garantía que tenemos todos todos nos sometimos al código electoral y nos aplica de igual manera entonces levantar ahora este argumento bajo el sufugio de que precisamente quizás en su reglamento dice algo distinto pues todos sabemos que en primer lugar la ley electoral va por encima de la reglamentación que está tanto de la comisión como del partido y la ley es clara en el aspecto también representante pero un poquito de acuerdo porque estoy débil cójalo con calma lo cierto es que usted oye claramente esta tarde porque usted estaba presente cuando Edwin Mundo Ríos que yo le pregunté directamente ustedes se van a sumar a esa demanda y no la conozco en detalle pero porque acaba de ser radicada pero no lo descartamos posiblemente ustedes hagan causa común con esa demanda es que es un asunto que definitivamente no se puede descartar y aquí si todos nos sometemos al escrutinio de la ley pues claro que vamos a levantar cualquier argumento que nos ponga pero es que le tiene miedo como dice Emanuel Natal el coordinador general de Victoria Ciudadana si es que a Perusita siempre va a decir que el lobo es malo pero y eso es lo que pasa aquí porque me surge la duda porque si esto estaba ahí porque no plantearlo durante el proceso de endoso porque no alguien dijo mire Victoria Ciudadana no está cumpliendo nadie lo dijo yo estaba recogiendo vamos a escucharnos vamos a escucharnos vamos a escucharnos eso que Jonathan dice le correspondía a los abogados constitucionalistas y expertos en electoral del movimiento Victoria Ciudadana el PIB hizo las cosas como tenían que hacerlo eso le correspondería a los hermanos y primos de ellos del PIB que tenían que haberle dicho pero el Partido Popular no le puede hacer el trabajo electoral a los demás partidos y dicen que en el amor y en la guerra y en la política todo se vale eso dije yo ahorita y no me jode mis frases mire le voy a decir una cosa lo cierto es que cada cual está haciendo su campaña el Partido Popular no le claro que lo sabía no se lo iba a decir porque pues para chavarlo claro eso es su asunto pero la comisionada electoral obviamente tiene que tener conocimiento de esto allí está preguntaron que por qué alguien yo te di un nombre Roberto Iván Aponte que ha estado ahí muy bueno y conoce hicieron las cosas bien pero recuerden que la alianza era para las candidaturas a la gobernación que está Juan Dalmau y para la de Manuel Natal lo demás no tenía que agregar Victoria Ciudadano precisamente la comisaria residente una de las que se iba a someter al método alterno que ahora hoy hay una controversia sobre sin efecto y obviamente si con una interpretación sencilla de la ley te puedes dar cuenta que efectivamente tenía que recogerlo porque había que garantizarle ese proceso de ir a primaria a un candidato y por eso hay que hacerlo previo el 2 pero no si temara el PIB no si temara el PIB porque por otro lado cuando el PIB vio que prefería una candidata como Ana Irma Rivera-Lacén que una persona proba y que lamento todo es discedente lo cierto es que decían no, solo vamos a elegir nosotros los de Victoria Ciudadana porque eso no corresponde a nosotros pues si le correspondía a ellos alguien de Victoria Ciudadana debió orientar a esas candidaturas pero Carmen no hay que lamentar mucho porque yo estoy seguro que Ana Irma puede ser la candidata del PIB eso es lo que va a hacer el popular en Ponce y en el voto íntel le voy a decir a los del movimiento lo que va a hacer el popular en Ponce tiene que ser 60 días antes del evento lo dice también en el artículo 7 pero eso es sencillo pero todavía está a tiempo están a tiempo si son 60 días para la sustitución y licenciado Torres ¿por qué esta demanda la presentan el representante José Alfredo Rivera el senador Héctor Torres figuras que no son conocidas aspirantes la aspirante Yulixa Paredes y Jorge Quiles y no la presenta el Partido Popular como institución bueno lo que tienen es standing o la palabra standing es español legitimación activa son los que están corriendo para una posición que compiten con ellos y ciertamente estos fueron los que decidieron la dictadura pero es un momento compiten con ellos cuando lleguen a la elección porque en todo caso alguien pudiese plantear que el que tendría la legitimación sería por ejemplo Arnaldo que es el que está retando a Anaísma Rivera a la CEN que pudiese plantear que el Carlos perdón el Carlos Cruz tiene que estar retando a Anaísma Rivera a la CEN porque todavía es un proceso interno del partido no son candidatos que van a enfrentarse a la elección general ciertamente pero como mencioné inicié diciendo que esto es haciendo valer la ley electoral que le corresponde a todos y cada uno de los componentes que estamos dentro del proceso electoral fíjate que la comisionada electoral del partido está también dentro del proceso y a mí me parece que también ella tiene legitimación está demandada pero está en el proceso y como dijo Che la verdad es que igual protección de las leyes si los candidatos del partido popular y del PNP tuvieron que fajarse en la calle buscándolos en dos precisamente la misma vara para todo entonces nos pone a cada uno de los que estamos esperando nos sometimos a ese proceso a todo ese escrutinio de recoger en dos en una posición de desventaja y de igual manera también le puede coartar los mismos procesos estos internos que hay dentro del partido porque si es claro en el artículo 7. en el capítulo 7 se hizo 7.11 entonces el 6.4 donde habla que se tiene que dar previo a que se venza el término de erradicación porque no se le puede coartar el derecho a los aspirantes a participar de un proceso primario ven acá y el partido popular erradicó esto ahora porque ya había pasado el tiempo para someter los endosos y la erradicación de candidatura los casos se erradican cuando están maduros pues maduro o estrategia si lo llegan o estrategia oye 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 que le gusta esperar con las cosas suaves no voy a tapar decirlo con la mano definitivamente aquí hay una gran dosis de estrategia pero los casos se erradican cuando están maduros si tú lo llegas a erradicar antes te lo desactivan por falta de madurez porque entonces podían recoger los endosos antes del 30 de enero oye y de madurez o sea que fue una cascarita claro esperaron esperaron el momento idóneo esperaron que después de la fiesta de la cabeza se va a agitar pero igual cuál sería la alternativa que el demandante esté presentando evidencia a favor del demandado pero está bien o sea es una cascarita de los populares tenemos que hacer una breve pausa pero al regreso continuamos con esta discusión aquí directo y sin filtro perfecto 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 Gracias por ver el video. 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 Y si ellos decidieron mantenerlo... Sí, pues ciertamente tienen que ir a un trámite, si el juez no decide inhibirse de modo propio, tienen que ir a donde la jueza administradora, de eso tú tienes derecho a ir al apelativo... Olvídate, va a haber un nuevo candidato a alcaldía en Ponce. Yo no estaría tan seguro en este momento, pero todo pinta que ese es el camino que lleva... A menos que se eche para atrás. No lo creo. No lo creo, acuérdate que es un llamado divino. El doctor Irizarry Pagón que se eche para atrás en el sentido de no renunciar. ¿De no renunciar? El doctor Irizarry Pagón es un hombre de palabra, lo que yo conozco de él es una persona que cumple lo que promete y lo que se empeña, y si eso pasara, yo estoy seguro que va a... En buen castellano, el acuerdo sería enforcement, en los tribunales. Ah, me parece que sí, porque es un acuerdo entre las partes. Pero Ramón, Ramón, muchas candidaturas, me digo al público, muchas candidaturas se pueden ir a pique y sale un problema más grande con el alcalde de Ponce. Por eso a la vara Pagallito han explicado 20 cosas, pero fue distinta. Ahí le dijeron, dedíquese a su caso y a su defensa, porque el FBI dijo que yo soy víctima. No olvídese de eso. Ponce, ¿por qué Ponce? Porque se pueden colgar un montón con Ponce. Es un asunto meramente electoral en este caso también, por eso están buscando en el tiempo. Fueron a hacer una encuesta y descubrieron que tiene muchos votos el alcalde. Ahora hay que salir. Déjame escuchar, Ché, perdón. No, no, obviamente esto es también una estrategia de la propia defensa del alcalde, de buscar seguir hidratando el proceso, de sembrar dudas sobre el propio proceso. Bueno, los argumentos yo no los he visto. Porque políticamente está hablando de la división. Le juega en contra. Bueno, pero todos sabemos que eso es lo que suele suceder en la práctica, ¿ves? Buscar alternativas para hidratar los procesos, para ganar tiempo en la defensa. Pero es responsable, la culpa. Ahora, yo estoy de acuerdo con Ramón en la parte que políticamente el tiempo corre en contra del alcalde, pero habría que ver si en efecto también ese acuerdo va a terminar siendo vinculante. En otras ocasiones se han firmado FIDAV y acuerdos juramentados y han aspirado de igual manera. Pero hay algo que me llama la atención, porque estamos hablando del Código Electoral, y el Código Electoral establece unos requisitos para sustituir candidatos, o que fallezca o que renuncie a la candidatura. Y si el alcalde no renuncia, como ha planteado el licenciado Armando Valdés, pues tienen un problema. Y ese cuento lo usamos cuando lleguemos a él, pero yo estoy seguro que eso no va a suceder. Pero usted estuvo ayer en la comisión y usted fue comisionado electoral, y usted bien sabe que una cosa es lo que puede ser un acuerdo y otra cosa es la ley. Y al final del día, si no lo obligan a renunciar, pues no hay manera de sustituirlo. ¿Por qué no ha fallecido? Sí, sí. Pues la mente, sí. Tendría que acusarlo de perjurio. Tiene juramento lamentado y probar entonces. Pérez, representante Pérez, no. Sí, a usted por acá, Carmen. Lo que pasa, lo que está diciendo la defensa, lo primero que dijo es que hay que moverlo de jurisdicción. ¿Sabe por qué? Porque dice que allí tiene mucho contacto y que quiere muchísimo a Pablo Colón. Que Pablo Colón maneja las cosas allí. Que él es el de ustedes y que él es el que corta el bacalao allí. Esos son argumentos y defensas que están planteando, obviamente también para buscar ganar tiempo en todo esto. Él de la forma en que yo lo puedo ver. Porque es que precisamente estos abogados que están presentando el caso allí litigan prácticamente todos los días en ese foro. Entonces vamos a cuestionar lo mismo. Pero representante, yo le pregunto, porque si Pablo Colón fuese la persona que tiene aquello corriendo asegurado, mangado, ¿por qué le salieron retadores o cuál es el temor? ¿Por qué le salieron retadores a Pablo Colón? Porque el partido no progresista, es un partido democrático, es un partido de ley y todo el mundo tiene derecho a aspirar. Yo sé que es el talking point, representante, pero hablándome usted sincero, sincero sea con nosotros, ¿usted confía que Pablo Colón le puede ganar a cualquier candidato al Partido Popular Democrático? Claro que sí. Y el PNP va a hacer el trabajo para darle la mano. Pero tiene votos, aunque está caliente. Porque Ponce definitivamente es un distrito de peso electoral y es importante para nosotros para asegurar también la mayoría en la Cámara y el Senado. Que espire, que espire. Estoy respirando. Mire, la verdad es que saben, porque hay encuestas, que el alcalde, que está más caliente que el tapo de la plancha, tiene muchos votantes, porque hay gente religiosa conservadora que haga lo que haga y diga lo que diga, cree en él. Los números están ahí. Que si la elección fuera hoy, dicen que el alcalde ganaría. Mire usted. Eso es un asunto que está en suspenso y habría que verse. Y yo te garantizo que obviamente el Partido No Progresista está bien organizado, está concentrado en hacer el trabajo electoral y eso nos va a ayudar grandemente y Pablo está haciendo un trabajo excelente para eso. Y yo no tengo dudas de que prevalezca en la primaria. Quiero hablar ahora sobre la determinación del negociado de energía que ha aprobado un acuerdo con AES, que es una planta privada a la que se le compra combustible y esto generaría o representaría un aumento a la factura de la luz. Estamos presos, presos, presos de los aumentos en la factura de la luz. Y usted, en el caso de usted representante desde la legislatura, no hay nada que se pueda hacer si el negociado de energía aprueba esto. Bueno, obviamente aquí esto es parte de un acuerdo que se ha ido trabajando y todo esto pues... No hay nada que hacer. La respuesta es que no hay nada que hacer. Al momento yo entiendo que estamos un poco con la mano atada, pero nosotros de igual manera pues ahí puede haber alternativas legislativas que también tenemos que superar también el asunto de la Junta de Supervisión Fiscal que sin duda alguna quizás va a tener inherencia sobre esto porque eso afectaría al propio plan fiscal. Y a la jueza tiene un sueño porque es parte de un acuerdo. ¿Y a usted le parece que el gobierno de la administración a la que usted pertenece actuó de forma correcta, diligente y prudente con el manejo de los vales para las placas solares ayer que terminó en un caos en muchas partes del país? Bueno, yo creo que hubo amplia discusión sobre cómo iba a ser el método para repartir estos vales. Obviamente hay mucho interés de poder participar de este tipo de incentivos. Quien no se quiere beneficiar y tener algo que representa... ¿Lo manejó correcto el gobierno? Yo creo que sí. Lo que sucede es que obviamente esto es el primero que entra en un sistema. Habría que ver entonces si hubo alguna falla en el sistema, si alguien se valió de algún tipo de treta para poder burlar el rigor que tiene el sistema a través del Internet para poder beneficiarse. Pero es que era poco vale para mucha gente. Pero es que eso es un asunto que establece el propio gobierno federal. Este es gratis para el secretario de la vivienda. Hagan una pre-cualificación y sortéenlo por una lotería. Así le evita que todos esos viejitos estén haciendo fila tres días corridos ahí porque esta situación de la luz, que se genera, que sea ese, que se iluma, son los responsables como la autoridad ni eléctrica y le está haciendo daño al gobierno. Pre-cualifiquen los 40.000, 60.000 personas que quieran entrar en un periodo de tiempo y hagan una lotería. Y ya, eso fue gratis, secretario. Eso está bien, pero habría que ver cuáles fueron las determinaciones del propio Departamento de Energía Federal sobre cómo iba a ser el proceso. ¿Pero usted está satisfecho con el proceso? Mira, siempre hay espacio para mejorar, pero nosotros tenemos que ver cuáles fueron los requisitos. ¿Está satisfecho como se ocurre el proceso? Satisfecho estaría que todo aquel que tenga derecho, que todo el mundo tuviese la alternativa de poder beneficiarse de un incentivo como este, porque todo el mundo debe tener el derecho de vivir en su casa con los servicios esenciales. Pero eso es que tenemos que seguir buscando fuentes de energía renovable, claro está. Pero, representante, cualquiera que le paga luz a Luma puede adquirir un sistema renovable porque le hace falta que uno tenga una factura de luz. Hay gente que paga 50 dólares, pero en vez de pagárselo a Luma, lo paga por un sistema de placas y baterías. Y buscar cómo puede tener el financiamiento, pero ¿quién no tiene esa alternativa? Y fueron las personas que han solicitado. Ustedes están en una primaria, el gobernador está en una primaria. Bien complicada, que su contrincante nos dijo aquí recientemente. ¿Ayer? Ayer. Que el problema precisamente es que los fondos no se están corriendo, que se ha gastado bien poco, que ya trajo el dinero y que el gobierno no está haciendo que las cosas pasen utilizando el moto que él decía en la campaña. Entonces. El lema. El lema. Llevamos 48 horas. Las noticias más leídas en todos los portales son los videos de la entrega, del papelón de la entrega. Entonces, ¿cómo es que pueden estar satisfechos y espacio para mejorar después de ese revolu que pasó ayer? Bueno, pero precisamente se estableció que eran hasta, hasta un límite de 100 personas que iban a ir en 10 regiones y iban a ser mil vales que eran presenciales. Eso, eso se dio a la discusión. Habría que ver cómo se estableció el periodo en la fila. Si llegaron hasta los 100 y dijeron, bueno, hasta aquí no podemos recibir. Pero, pero la realidad que eso fue muy claro cuando se estuvo hablando sobre la otorgación de estos vales y que a través de la internet tenían derecho hasta hasta 14 meses. La gente desarrolló falsas expectativas. Pero un país donde incluso el Marbete lo hemos movido a uno digital, donde el registro electoral es digital, donde los endosos son digitales, no parecería que hay un interés por esa cosa de la entrega, como cuando se entregaban estufas y neveras. Y la gente quería ir a poder. Y que la gente vaya y crear entonces ese escenario para un teatro político. No creo, porque precisamente el método que se escogió, pues entonces ahora no está levantando los señalamientos. Se hace para aquellos que no necesariamente tienen acceso a internet, que aunque no lo creamos, al día de hoy todavía hay personas que no son hábiles en utilizarla. Pero ese argumento no funciona con todos los temas que acabo de plantear. El CESCO. O sea, el CESCO. Pero yo creo que volver a repetir lo mismo, 10 días de pre-cualificación, sea presencial o digital, y una lotería. El CESCO te ofrece la alternativa a través electrónica, pero también te da una llamada y tú haces una cita y vas a recibir el servicio. Vamos a ver cómo, quiero agradecerles a ambos, vamos a ver cómo mucha gente se puede beneficiar de estos momentos, hacer una breve pausa, pero regresamos con mucho más aquí, directo y sin filtro. ¡Gracias! 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 Y estamos de regreso a directo y sin filtro, y esto está bien candente aquí. Y el coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana hoy denunció que intentan eliminar a la colectividad de la papeleta de los comicios de este año. Mientras, miembros del Partido Popular Democrático en el Senado erradicaron hoy una demanda para descalificar 11 candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana y ya lo hemos venido discutiendo, pero ahora vamos a recibir al secretario de organización del Partido Independentista puertorriqueño, Adrián González Costa, y el representante del PNP, José Pichi Torres Zamora. Muy buenas tardes, gracias a ambos. Directamente, Adrián, ¿qué les pasó a Victoria Ciudadana? ¿Ustedes no los orientaron? ¿Esto es una estrategia política del PPD? ¿Cómo ves esta demanda? ¿Cuál es tu reacción? En primer lugar, muchos saludos a ti y a los compañeros y a los que nos están viendo en su casa. Yo no veo ningún problema. Y escuché en los segmentos anteriores, la presidenta fue diáfana en cuanto a las distintas disposiciones reglamentarias y de ley. El artículo que habla de las primarias es aparte del que habla del método alterno. El artículo de método alterno, la única garantía que le pide a los partidos dentro de sus procesos internos es que garantice el voto libre y secreto. No creo que eso esté en controversia porque eso no ha pasado. Eso tendría que darse en la fecha que haya determinado Victoria Ciudadana. Si eso se incumple, que es lo único que la ley exige en un proceso donde haya más de un candidato, entonces serán los miembros de Victoria Ciudadana que tengan algún tipo de acción. En este punto, sobre los endosos, la ley tampoco exige en el artículo del método alterno que nadie recoja endosos. Como señaló la presidenta de la comisión en el primer segmento, el artículo que habla específicamente de recogido de endosos se refiere a candidatos que están en primarias o a candidatos independientes. No habla de los candidatos que están corriendo bajo método alterno. Ciertamente, esta va a ser la controversia. Adrián, si te puedo, lo que dice la definición, te refieres a aspirantes primaristas y candidatos independientes, ¿correcto? Eso es lo que dice en cuanto a los endosos. Sí. Pero cuando uno va a la definición de aspirante primarista, incluye... Método aspirante primarista... O sea, en la que yo te dije, hay dos. A ver, de dos cosas. El aspirante... Pero es la misma definición. Sí, es la misma definición. Incluye método alterno. Claro, porque el aspirante... Es método alterno. Es método alterno. El aspirante primarista es toda contienda que se va a dar en la fecha de ley de primarias, que es el primer domingo de junio. Claro. El 2 de junio. No entiendas que no van a ser el 2 de junio. Pero entonces... Es un método alterno. O sea, que es un aspirante, no es un aspirante primarista. Pero licenciado, ¿cómo balanceamos el reglamento de método alterno? Que hay una disposición bien clara que dice... Fecha. Que una fecha es cierta. 30 de diciembre. Que si no hay un candidato único, todo ese tipo de cosas, que tiene que haber un método alterno y tiene que someterlos en dos. El tribunal va a tener que determinar si ese reglamento que aprobó la comisión está dentro de las facultades de la Comisión Estatal de Elecciones. Porque la Comisión Estatal de Elecciones, como agencia, no puede legislar. No puede exigirle más a los candidatos de lo que la ley le exige. Quiero escuchar al representante José Pichito Rezamora sobre esta controversia. ¿Qué le parece? Obviamente, el Partido Independentista lleva toda su vida haciendo métodos alternos. Y para hacer métodos alternos tienen que pasar varias cosas. Primero, que la asamblea alterna tiene que ser previo a la erradicación de candidaturas para dar la oportunidad a todo aquel que quiera en el método alterno presentarse, como hace el Partido Independentista, que la hizo en diciembre. De ahí seleccionan sus candidatos y como candidatos únicos los presentan. Y ya, no hay controversia. No están impugnando ninguna candidatura del PIB. Sí, porque el problema aquí es que si después de la asamblea del Partido Independentista, algún independentista se molestara y quisiera radicar bajo la insignia, radicaba y durante el periodo el partido decidía si lo acepta, si no lo acepta, si lo cualifica, si no lo cualifica. Y tiene su oportunidad de derecho ante el partido y si lo descalifican, ante los tribunales. En este caso, ¿qué hizo el Partido Victoria Ciudadana y el Partido Dignidad? Lo hizo al revés. Ellos radican, permiten que más candidatos de los necesarios a las candidaturas aspiren. Activa primaria. Ya son candidatos. Activar un primaria. Exacto. Punto. Y después dicen en su reglamento interno del partido, que está por debajo del reglamento de la comisión y de la ley. Y esto es jerárquico. Dicen, ah, en el método alterno vamos a seleccionar, allí no hay que coger endoso. No. Porque privaste a cualquier persona de que si querían aspirar acá y radicar acá, le privaste su derecho a primarias. Pero, representante, hay algo que me llama la atención porque ese mismo código electoral plantea que la comisión le va a dar deferencia a los partidos para regular sus métodos alternos. Claro. Y de primarias también. Lo que pasa es que... Y lo dijo la presidenta. Y lo dijo la misma presidenta. Entonces, hay algo que no sé dónde es que está el desfase, porque puede entender eso que usted está planteando. Para la misma vez, el código dice, bueno, pero es que le vamos a dar deferencia a los partidos. Ah, no, no hay problema. Los partidos tienen deferencia para su método alterno. Lo que pasa es que tienes que cumplir, ya una vez tienes tus candidatos, tienes que cumplir con la fecha, tienes que cumplir con los endosos para ese método alterno. Entonces, no hay problema porque el método alterno fue después de... Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. La ley no le exige fechas al método alterno. Y aún más, la ley sí exige que cuando un partido se acoge al método alterno, tiene que aprobar ese reglamento interno de cómo va a ser ese proceso y radicarlo en la comisión. Y la comisión la tiene que avalar. Y la comisión los tiene, el de nosotros, desde agosto. O sea, que también se hablaba ahorita de por qué esperar ahora. Desde agosto, los partidos que se acogieron al método alterno radicaron esos reglamentos. Y eso incluye a Victoria Sedana. Claro, y a Proyecto Dignidad. O sea, que desde agosto en la comisión se sabe... Que la comisión podía se plantear que entonces no estaban cumpliendo con el reglamento. Exactamente, porque mira, este reglamento es del partido, que es un documento público porque está allí. O sea, que es interno, pero... Pero habían... Es para decir que las cosas, pero no, a mí no estaban del todo. Pero tiene que ir acompañado del calendario. La ley no se exige. Calendario. Todas esas asambleas que celebró el partido independentista en diciembre, desde octubre, primero fueron las municipales. Calendario electoral. La última de la nacional, ese calendario estaba sometido a la comisión desde agosto. Tengo entendido. Si Victoria Sedana sometió el calendario de sus asambleas de febrero, desde agosto, estaba madura la controversia hace tiempo y la comisión no hizo nada tan poco. Avaló el reglamento y el calendario. Y eso incluye al Partido Popular Democrático. Eso es verdad. Y también dijeron, aquí los que están sufriendo un daño. ¿Pablo José demandó? No. Porque una de las que se está encontrando... Pero perdóname, Adrián, lo cierto es que me conta de buena tinta, y parece que este también se enteró, que la licenciada Nairma Rivera Alacén, que es una persona de ley y orden, y es una persona brillante, había cuestionado esto, que no tenía claro este tema, si tenían o no tenían que recogerlo en dos. Ahí yo no sé qué discusión tendrían al respecto. Había dudas entre candidatos. No fue la única. Hubo otros candidatos que también lo plantearon. Pero no, si es solamente un proceso complejo. Yo te puedo decir que en el PNP, desde la primera semana de enero, estábamos hablando, mira, pero ellos no están recogiendo en dos. Pero ellos tienen primaria. Son tres candidatos para dos posiciones. No tienen primaria, el método alterno. Tienen primaria, tienen tres para dos. Alterno es que la regla general es la primaria. El partido que no se acoge al proceso primarista, la ley les reconoce un método alterno a la primaria. Pero la ley te dice que cuando hay más de un candidato para la posición de los que son requeridos, el método que sea requiere ser losos. Si el partido no se acogió al método alterno. Ustedes hicieron correctamente método alterno previo a candidato seleccionado y se convirtieron candidato único. ¿Puede el reglamento de un partido para un método alterno ir por encima de lo que establece el reglamento de la Comisión Estatal de Elecciones? Esa es una controversia que el tribunal va a tener que... Porque el reglamento de la Comisión es claro. Dice, siempre y cuando sea el candidato único, no tiene que recoger los dosos. Entonces, el planteamiento es muy legítimo en cuanto a que ellos lo presentaron, pero eso no quiere decir que puede uno presentar cualquier cosa y que contravenga lo que establece el reglamento que rige. Pero ciertamente, y nuestro reglamento se aprobó antes que el de la Comisión, dicho sea de paso, y no hubo ningún reparo tampoco, pero ese tipo de controversia, si la ley delega en el partido, la Comisión puede ir más allá de la ley metiéndose en un proceso interno del partido. Esa es otra controversia que el tribunal no sube. Lo que pasa es que el partido está trabajando el proceso electoral de la mano y a nombre de la Comisión Estatal de Elecciones. Qué bueno. Regule que este tema está interesante, pero nosotros tenemos que hacer una breve pausa. Usted no se despegue, que Carmen Jovete está lista para dar su opinión y al volver revelaremos los resultados de nuestra encuesta Hashtag Sin Filtro e IDC PR. Regresamos en breve. La Comisión Estatal de Elecciones La Comisión Estatal de Elecciones La Comisión Estatal de Elecciones Le hicimos una pregunta a ustedes al principio del programa. Si les parece correcto el nuevo aumento en la factura de la luz que se avecina, obviamente el 97% piensa que no. Hay un 3% que creemos se equivocaron y parece que no podían cambiar la respuesta al final, que están de acuerdo con el aumento en la luz en esta próxima factura. El bombazo que han tirado en el día de hoy estos candidatos del Partido Popular, que pone en jaque a su vez las candidaturas de un grupo de personas, a mi juicio, valiosas dentro del Movimiento Victoria Ciudadana, lo que ha demostrado es que la guerra entre el bipartidismo y el Junte o la Alianza está declarada. Claro que no le iba a decir el Partido Popular a Victoria Ciudadana, mira, aprovecha, tienes que ver este lenguaje, chequen que si lo cubre, no se lo va a decir porque aquí ningún partido va a representar el interés de otro. El PNP estaba desde afuera, calladito también, pero esta tarde dejó saber su estrategia y dijo, no, si eso está bien y procede, a lo mejor nos unimos. Porque estamos en año de elecciones, pero más allá de ese dongo le dio a Borondongo, Borindongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó muchilanga, le echó a Borondanga, le pica los pies. Más allá de eso, hay que ver qué es lo que dice el reglamento y cuánta validez tiene. No es poner contra la pared a los partidos políticos, porque ya lo primero que dijeron es que el PIB, el socio natural de Victoria Ciudadana, lo hizo todo by the book, o mejor dicho en español, por el libro. ¿Por qué no nos orientaron? ¿Por qué no tomaron medidas? ¿Por qué no discutieron esto? Alegadamente, y de buena tinta, como decía hace un ratito, la licenciada Ana Irma Rivera, inteligente por demás, había cuestionado si sí o si no. Ahora mismo, lo que hay es que esperar, lo que hay es que esperar, porque todo el mundo arrima su sardina a la brasa y todo el mundo cree que tiene la razón. Yo estaba leyendo, y la verdad que pueden sacarle punta hasta una bola de billar, pero esta controversia la va a adjudicar el tribunal. Eso no lo despinta nadie. Y esta campaña, esta contienda apenas está empezando. Por ahí vienen muchas cosas más. En mi opinión, no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Carmen. Nosotros hemos llegado al final de esta edición y agradecida, como siempre, de mis compañeros Jonathan Lebron, Armando Valdés y Carmen Jovet. Y a usted, recuerde que los esperamos mañana viernes a las 6 de la tarde por aquí, por Ibiza y Puerto Rico. Que tengan todos excelente noche. Chao.